Ya, no te enojes. Estás en la mega pantalla. Señores, por favor recuerda a nuestros peligreses enfermos. En especial a la señora Gly, quien se recupera de una cirugía de cadera. Y ahora pongámonos de pie y... No lo va a decir. Confía en mí, lo dirá o lo mando a las vísperas de los jueves. Y ahora los invito al miércoles de plaza en el Super Duper. Y ahora para darnos un sermón muy especial sobre la santidad de lo delicioso en hoy. ¡Se acabó! ¡Cállate, Lisa! Todos en la tienda te están mirando.